El controversial matrimonio de Ángela Aguilar y Cristian Odal ha estado lleno de muchas preguntas, y varias de estas van dirigidas hacia Pepe Aguilar, a quien se le ha cuestionado por los usuarios cómo es que pudo permitir o apoyar este matrimonio de su hija. Sin embargo, nueva información de parte de Chisme No Like nos ha revelado que presuntamente Odal y Pepe tuvieron una confrontación por Ángela. Y es que según los periodistas, cuando se alzó el rumor de que Kazoo estaba embarazada por segunda vez, Pepe se encontró muy furioso. Realmente no quería saber sobre él o su hija. Sin embargo, Odal al enterarse de que este estaba tan enojado, viajó desde Europa a Texas para encararlo y aclarar las cosas. Le dijo que él iba a estar con su hija, aunque el señor no estuviera de acuerdo. Y también, para terminar de bajarle los humos, le dijo que se iba a casar con ella, le guste o no. Sin embargo, Pepe obviamente al no dejarse técnicamente, lo llegó a insultar un poco, lo que presuntamente habría causado esta apresurada boda para callarle la boca. Lo que por fin terminaría por dejar a Pepe tranquilo, pues solo así lo convencería de que busca en Ángela un compromiso. No obstante, son datos obviamente no confirmados. Se trata únicamente de un rumor de parte de estos periodistas, así que ya será cuestión de ustedes creer o no creer. Pero sí podría explicarnos el por qué se casaron tan de repente si es que la joven no está embarazada. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias. Gracias.